El perreo la persigue, después del dembow quiere que la castigue Eso te lo van a hacer pa' que nunca se osigue, ey El que merece no pide Pero yo te voy a dejar to' lo que pida Tiene un culito de esos que no se olvidan Lo mismo en el puesto que en la silla Tengo el bicho 24 mía Dime si lutamo' Cuando el hanqueo se acabe nos quedamo' Prendemo' Philly City, no arrebatamo' Ya me dejaste claro que tú no te vas con cualquiera Pero en cualquier momento nos matamo' Ey, le mete el creepy La noche entera fumando como un friki Haz lo que quiera, estamos en Miami City Báilame rico como puta del B.D. Que en ese culo estoy frity Tú estás rica por alante y por atrás Se convierte en diabla cuando le da Ey, porque tú fumas y tomas de más Y yo lo tengo ahora' en mi memoria Y yo lo tengo ahora' en mi memoria Y yo lo tengo ahora' en mi memoria Con cualquiera' Pero en cualquier momento nos matamo' Ya empezó el ring Y tenía quitado' vestido satín Me dice que en la cama quiere repetir Que no le demuele a que ya yo le metí No hay nada que decir, no Pone pa' la vuelta, ya está dispuesta Tiene su mojado, ella sí que está puesta Baja la calentura, la puti no me suelta Yo loco por darle ese culito me recuerda Desde Sofía, de cara Me pide que me corra rico en su cara Si fuera RD me dice, soy la para Ella me dice, le mal que rico sigo Pero yo te voy a dar to' lo que pida Tiene un culito de esos que no se olvidan Lo mismo en el cuento que en la CIA Tengo el bicho a 24 mía Dime si lo usamo' Cuando el hanqueo se acaba y nos quedamo' Prendemos Felicity y nos arrebatamos Ya me dejaste claro que tú no te vas con cualquiera Pero en cualquier momento nos matamo' Vamos pa' el mall, vestidita de sport Gasolina en el short, fumarte hoy alcohol Morenita en el sol, que será Christian Dior Con mi Valentino cuando viste mejor, ey En la cartera mil y pico Dame la hierba, baby, yo te la fabrico Mami, tú te muevas, te ño, qué rico Tú me tiendes loco con tu vético, wow Alec, no, mami, no, mami, no, mami Marcando la diferencia, cabrón, yeah, oh Y let's white, girl, me Let's white, let's white, girl, bro Alec, Jerry, yo